Con el inicio de las campañas electorales, también inicia la veda electoral, tanto para medios de comunicación como para autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este periodo está prohibido difundir acciones, obras e inversiones realizadas por cualquier administración pública, así como la voz e imagen de los funcionarios públicos, esto con el objetivo de garantizar la libertad del voto de cada ciudadano. Por lo que a partir de este 1 de marzo y hasta que concluyan las elecciones del 2 de junio, estos actos serán ilícitos y cualquier persona, organismo o institución que infrinja la ley será sancionado por la autoridad electoral competente. Cabe señalar que en la próxima jornada electoral se elegirá al presidente de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gobernaturas, una jefatura de gobierno, así como los integrantes de 31 congresos locales, 1.588 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. En el caso de Tlaxcala se renovarán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, además de 60 presidencias municipales y 198 presidencias de comunidad, así como 60 sindicaturas de mayoría relativa y 350 regidurías. Con información de la redacción Coracid Noticias.